Y estamos con Toto y Jerez, Coino Yocan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos. Muy bien, gente. ¿Yocan o Yocan? Yocan. Yocan. Están censurados. No los escuchamos en estos momentos. Están censurados. A ver, hablen. No, 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 el micrófono está. Hola, 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 hola. Hola, hola. Estamos teniendo un problema técnico. Hola, hola, hola. Qué picardía. Qué hola. No nos quieren dejar hablar. ¿No tenemos un inalámbrico o algo a mano? Pasa que no probamos. Dice que sí. ¿Sí? A ver. Sigan, sigan. A ver, a ver. Hola, 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 hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo no me escucho. No, nosotros, yo me escucho muy bajito. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, papá. Ahora lo resolvimos. Los Coino Yocan en patas en un patio calurosísimo de Urban Play. ¿Se puede estar en patas o está prohibido? Se puede estar en patas. No, se recontra. Quedaste en mitad al sol vos. Yo debajo de la remera estoy sudando. La recaliente la guitarra. Si querés correrte un poquito, podés. Ya fue, ya fue, ya fue. Ya está jugado. Chicos, primero que nada, felicitaciones. Ascenso bastante, digo, meteórico de la banda. No tienen tantos años tocando y les va muy bien. Digo, lo sigo un montón de gente. Arrancaron haciendo covers, se pasaron a hacer temas propios. Digo, ¿por qué? ¿Por qué hicieron ese cambio? ¿Quién va? Tommy, Tommy. Bueno, dale. Yo, o sea, siempre, siempre, cuando nos conocimos siempre fue la idea de hacer nuestros temas. Pero hoy por hoy, viste, con todo el estímulo que hay dando vueltas es como que la gente quizás no te presta mucha atención si no conoce lo que haces. Y capaz si se siente identificado un poco con los temas que ya conoce, pero les gustan porque, no sé, tienen una impronta diferente. Es como que te dan bola. Sí. Y cuando empezamos a hacer eso dijimos, bueno, lo vamos a mechar con nuestros temas. Pero resulta que a la gente le empezaron a encantar esas versiones. Y como que empezamos a hacer cada vez más porque, o sea, funcionaba y empezamos a salir a tocar con eso. Pero cuando empezó a crecer tanto dijimos, che, perá, como que nosotros queríamos hacer nuestros temas también. ¿Y fue difícil meter los temas propios cuando la gente ya se acostumbró a escuchar covers? Fue una progresión. O sea, sí y no, sigue siendo difícil y sigue siendo una progresión y por otro lado sigue siendo fácil. Depende desde dónde lo midas, ¿no? A mí me pasó que yo los encontré en Instagram una vez hace unos años, o el año pasado o el anterior, y me pasó que empecé a escrolear y dije, qué buenos covers. Entonces, como uno espera como esa versión que ya conoce, o sea, ya conoces la canción, pero la versión distinta que hacen ustedes es preciosa. Entonces, pero igual me parece que está bueno que tengan sus temas, ¿no? A mí igual, más allá de, porque es como que yo siento que desde la afuera siempre se desprestigia mucho como el hecho de hacer covers y no poder hacer tus temas propios, ¿viste? A mí particularmente, o sea, me encanta hacer mis temas, pero también me encanta hacer, o sea, reversionar temas que me gustan a mí, digamos, o sea... Es divertido, es divertido. A mí me encanta. Pasa que, bueno, también, por ejemplo, para mucha gente y para mí también, digamos, yo cuando veo un músico veo sus composiciones, digamos, es lo primero que veo. Y a mí a esta altura me gusta mucho más, digamos, un músico como compositor o quizás como intérprete o como instrumentista, como que... Pero yo creo que eso va más por la admiración, o sea, ¿se entiende lo que digo? Sí. La cuota de familiaridad acerca también, ¿no? Cuando escuchás a alguien tal vez hacer algo que ya conocías y que te gusta. Hacer como un tono, sí, sí. ¿Son amigos ustedes? ¿Qué? ¿Familiares? ¿Son amigos o familiares? No, amigos. Ambos. No, mentira, solamente. Los coños llegan a otro día, los vamos a invitar para charlar más, porque la verdad es que... Se, no sé, apelotonó todo el programa y nos quedó muy poquito tiempo para charlar con ustedes. Tienen una fecha, el 26 de noviembre en el Coliseo, las entradas se consigan por Tiquetec. Ahora, este viernes. Vayan a verlas porque no son tantas localidades las que quedan. Este viernes. ¿Es este viernes ya? Ya, este viernes, sí. Este viernes, sí. ¡Mierda! ¿Cómo pasa el tiempo? Capacidad limitada, las entradas a la venta a través de Tiquetec. Entonces, 26 de noviembre en el Teatro Coliseo. Exactamente. ¿Quieren tocar un temita y otro día vuelven y hacemos como algo un poco más? Extenso. El hongado. De una, dale. ¿Con qué vamos? A ver, elijan ustedes. Nada más que vos. Un tema de un disco que sacamos ahora hace poquito. El mes pasado. Esto me voy a traer tres horas. Hoy me quiero animar a pasarte a buscar y salir a mirar. Un rato juntos en mar. Crear momentos de verdad para poder recordar. La vida es buena para andar juntos siempre y disfrutar de la simplicidad. Que nos da el tiempo que se va jugando con fragilidad. Yo te quiero alcanzar. No pido nada más que vos. No pido más. No pido nada más que vos. No pido más. Cuando sé lo que pensás Me doy cuenta que es verdad Mejor no hablar Las palabras ya se van Queda tu intensidad Me haces bailar No pido nada más que vos No pido más No pido nada más que vos No pido más Y es cierto que aprendo Cada vuelta al sol Como ser humano Como es el amor Y es cierto que miro Siempre las estrellas Esperando ver tu reflejo en ellas No pido nada más que vos 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 No pido más No pido nada más que vos No pido nada más que vos No pido nada más que vos porque nos pasamos unos minutos y se los pedimos con contrición y con emoción. Discúlpenos. Qué emoción, qué emocionante, Harry. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo estás?